No, llegaron a ver a ser un lado y a pelear en congarrote. Estamos esperando amigos de changunga.com que se conecten. Bueno, pues nos encontramos aquí sobre la avenida Torreón Nuevo, esquina con Monte de los Olivos, si no me más recuerdo es de la colonia Gertrude Sánchez, esta parte de aquí sí. Valle Real. Valle Real, yo la conozco. Bueno, aquí nos encontramos sobre una denuncia de vecinos que, bueno, si por ahí ya leyeron las noticias, hubo un desalojo entre las 3, 4 de la madrugada de este día jueves en Caja Grande y, bueno, aquí vecinos reportan que la policía de Michoacán golpearon a los ciudadanos al ser el desalojo y, bueno, también reportan que hay tres muertos, no se puede decir que derivado del desalojo, pero sí hubo, hay unos tres muertos. A ver, señor Dana, platícanos sobre los muertos. Mi nombre es Daniela Valos Ortiz, estoy del predio de aquí de Caja Grande. Sí. Y les comento que vinieron a las 4 de la mañana, 3 y media a 4, vinieron a desalojarnos con agresión, sin respetar niños, ancianos de la tercera edad, mujeres embarazadas. Ahorita hay, por lo pronto, como 60 personas detenidas en la PROCU, con niños, todos los tienen sin comer, sin nada. O sea, no les dejan nada. Y eso es lo que yo estoy hablando ahorita aquí por todos mis compañeros. Yo también estoy aquí del predio. Sí, y una amiga que estaba recién aliviada también, que la levantaron y la empujaron y a un señor también. ¿Esto cómo se llama, señora? Edith Pérez Gómez. A ver, platícanos sobre ese tema, por favor. Mi amiga estaba recién aliviada y que la sacaron y que la sacaron de la greña y que la empujaron, que no dejaron sacar nada y que estaba con su bebé. Se acababa de aliviar. ¿Se la llevaron con su bebé? No la sacaron, pero ya no sé si iban a encontrar su familia porque todos nos defendimos como pudimos y nos salimos como pudimos. ¿Aproximadamente como cuántas patrullas eran? ¿Cuántos llegaron? No, muchísimas. Muchísimas. ¿Habían diferentes corporaciones? A ver, ¿cómo se dice acá? Por eso me adoramos de luchamos. ¿Habían diferentes corporaciones? Desde Soriana hasta el puente. ¿Había de diferentes patrullas? Sí, de todo. ¿Qué patrullas había? Camionetas blancas, normales, de todo. ¿De la Guardia Nacional? Sí. La Guardia Nacional, no, no era la Guardia Nacional. Es del uniforme del café, pantalón. Camisa azul. Camisa azul. La Guardia Ministeriales, la Guardia Michoacana. La Guardia Ministeriales, los de pantalón, el café y la nueva revolución. Y los revolucionarios de Memo, Valencia. ¿Qué pasó allí con los revolucionarios? A ver, platicamos. Se hicieron también pasar por ellos y también llegaron agrediendo y pegando. Inclusive el Memo anduvo. A ver, vamos acá. Así han estado saliendo, así han estado saliendo varios. Ahí sacan nuestras cosas, miren. Vean cómo llevan nuestras cosas. No nos dejan secar. Bueno, pues nos encontramos amigos de Changunga.com, Carla Calva. ¿Tu nombre, amigo? Paco Rangel. Paco Rangel. Bueno, vemos, nos encontramos sobre la avenida Torre Nuevo, esquina Monte de los Olivos, aquí al norte de la capital michoacana. Y bueno, ya algunos ciudadanos sobre el desalojo del predio de caja grande, pues su molestia es que no los dejan llevarse sus cosas. Se las están llevando. Estas casas están destruidas, todas las tumbaron ya. Preguntarles, hablando honestamente para los morelianos, los que nos están siguiendo y nos están compartiendo. ¿Cuál es la situación real y honesta del predio de caja grande? ¿Quién quiere opinar al respecto, señor Daniel? ¿Usted quién más? Estábamos, este... Llegamos y invadimos el predio. ¿Verdad? Por un licenciado, nada más sé que es su nombre, Ernesto, que él está detenido desde hace tres meses y seguimos nosotros aquí en la lucha para ganar un poquito de terreno para nuestras familias. Sí. ¿Verdad? Entonces, y esto es lo que sucedió. Memo Valencia. Memo Valencia, yo lo culpo. ¿Por qué lo culpa? Porque es el que vino aquí y todavía vino en la mañana a burlarse. Porque él sacó en un video, él de hecho mandó un video donde dice que somos unos rateros, que somos unos delincuentes, cuando no es verdad. Todos somos trabajadores, somos personas humildes, somos personas que sí necesitamos donde... Yo, por ejemplo, a mí no me dejaron sacar nada, nada, todo, todo se me... todo quedó adentro. En la mañana yo quise sacar mis cosas y ya no pude sacar nada, nada. Yo tengo todo adentro de... ¿Usted cómo se llama? Yo soy Leonila César Palomar. ¿Leonila? Leonila. Y no me han dejado sacar a mí nada, nada, nada. Son las ministeriales que entran. Está todo, todo, todo cubrido alrededor, todo el predio está rodeado. La señora de una... No nos dejan entrar. ...asignadas, no la dejaron sacar. No nos dejan entrar. Pero si, esos predios, ¿ustedes compraron parte del terreno? ¿Hubo mentira en la compra o cómo está? Hubo una mentira en la compra. Ok. Eso que se explique lo real. Hubo una mentira en la compra. Sí, pero vamos a ver, vamos por partes. Hubo una mentira en la compra. Ok. Se puede decir que se burlaron de nosotros y hasta ahorita, hasta la fecha, en estos minutos, se siguen burlando. Que no pasa nada, que no pasa, no están comunicando desde la Proco. Y eso sí, pide, pide dinero. ¿Quién les pide dinero? La señora, nombre Leticia. No sé sus apellidos. Todos compraron terreno. No, 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 no. Algunos compraron terreno. No, 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 no. Explíquenme. Nada más es este... Llegamos como invasores. Ajá. Somos invasores. Si hay una invasión. Y hay un líder que... Sí la reconocen. Ajá. ¿Usted qué quiere opinar, señora? ¿Cuál es su nombre? Además, una cosa, yo ya les estoy diciendo que aquí ya todos estábamos conscientes desde que llegamos, estábamos conscientes, el riesgo que corríamos aquí. Y en segunda, no es por defender a nadie, sino que simplemente aquí todos ahorita le echamos la bolita a quien sea y no, todos debemos de estar conscientes de lo que estábamos haciendo. Aquí supuestamente ellos traen unos amparos que no respetaron desde que llegaron aquí a las personas estas y los mostraron, pero no dejaron. Hay un video donde no dejaron que las personas ni siquiera los vieron, llegaron empujando a la gente, golpeando y todo. ¿Cuál es su nombre, perdón? María del Carmen Domínguez Fernández. A ver, vamos a ver. Y pues no se vale, no se vale porque se estaban enseñando los papeles y pedían a los representantes del otro lado y nunca hicieron caso, simplemente llegaron empujando, golpeando y todo y no respetaron niños, como están diciendo, ni niños, ni ancianos, ni señoras, ni embarazadas. Es más, de nada. De nada. Todo, todo, todo golpeando. Con los gases. Con los gases y golpeando. Hubo muchos heridos que ahorita están en la PROCO, que están declarando para que les esté en solución, no pues al problema y con derechos humanos, también para que, pues para que haga justicia, porque no se vale. O sea, yo digo, está bien si estamos así, pero se supone que ahorita estaban llegando a acuerdos, entonces, estos no respetaron, no nos están respetando nuestros derechos a nosotros, para nada, para nada nos están respetando, entonces, pues yo digo que no. Y ahorita tampoco vamos a decir, ni vamos a culpar a nadie, porque desde un principio que nosotros nos venimos aquí, sabíamos el riesgo que estábamos. Todos reconocen totalmente que si hay una invasión, y conocen los riesgos. Preguntarles a todos aquí los vecinos de la parte norte, aquí sobre el predio de Caja Grande, ustedes, ante ese desalojo con las autoridades estatales y municipales, si ustedes se hubieran retirado de manera pacífica. Sí, sí. Nos hubieran dicho que nos retiráramos, sí, porque tenemos niños de hecho medio cuando no tuvieron tiempo de hacerlo. Cuando no nos dieron tiempo de pagar nada. Los niños aventaban. Llegaron a las 3 de la mañana. Eso es lo que estaban molestos. Llegaron golpeando. Golpeando y quemando casas. No, no, no. Y eran las 3 de la mañana. Cuando se ha visto que una invasión de estas, se retire a esas horas. Siempre se supone que un desalojo es de día. Porque a las 3 de la mañana, llegando quemando, cuando ya ven tanto cálidos y agarrando a la gente dormida. Yo digo que eso no es legal. ¿Alguna persona se presentó ante ustedes al inicio del desalojo? No, no, no. Nadie se presentó. No hubo ninguna orden, ningún papel. No, no, no. Nada, nada, nada. Pero en una ocasión ya habían venido y se habían traído ese papel también. Todo uno llamó la atención oficial a través de un convento. Pero ya tenía días. Por eso se retiraron y se fueron una otra vez. Pero en esta ocasión hay amparos. Entonces tampoco ellos respetaron. Porque cuando uno, cuando uno llegaron ambos y se juntó uno, ahí estaba para que uno enseñara los amparos y no hicieron caso. Simplemente aventaron y todos no mostraron ningún documento diciendo que traían el orden para este, para sacarnos. Y ni tampoco hubo un responsable decir, pues a ver, enséñame tus amparos. Y nada. O sea que no, no hubo nada de eso. Llevamos, ¿qué? 14 horas, más o menos ya, del desalojo. Van a llegar a la primera noche de no tener un lugar a donde llegar a dormir. No tenemos donde vivir. Y una cobija nos dejaron sacar. No nos dejan pasar. Ellos dicen que están llevando varias cosas, pero otras casitas las están tirando con todo y cosas adentro. Las casas están encima de las cosas. Algunas compañeras entraron y entre todo el tiradero estuvieron sacando ropa. Yo fui y la puerta estaba abierta y ya. Y no nos dejan pasar para uno recoger lo que quedó. No dejan. Correcto. ¿Cuál es el sentido para esta primera noche exactamente donde no hay un sitio donde dormir y se sentirse seguridad? Mucho dolor. Porque en realidad muchos no tenemos donde vivir. Y es una tristeza que nuestro gobierno nos trate de esa manera. La verdad. ¿Usted cómo se llama, señora? La de Aguayaluska Rodríguez de Aracate. ¿Cuál es su sentido para esta primera noche donde no tiene dónde llegar a dormir? El ponte, el árbol, las calles y los cerros. Es todo lo que tengo para vivir y para dormir. ¿Cuál es el mensaje a la autoridad municipal y al estado de Michoacán? Que se haga justicia. Que se haga justicia. Que tomen cartas en el asunto y que vean la situación. Porque sí somos gente necesitada. Estuvieron diciendo que porque era gente que no ocupaba, pero hubieran venido para que vieran cómo los niños estaban sacando, ya era el último que los dejaron pasar, bolsas de ropa y con sus pantalones todos rotos y todos enrodados, de que cómo se metieron. Si quiera eso, hubieran venido para derechos humanos para que vieran cómo estaban saliendo hace rato. Vamos a leer un poquito los comentarios de lo que opina la ciudadanía, amigo Paco. Nos comentan aquí en las redes sociales, le dijeron que tenían 15 días para desalojar desde la primera vez que les avisaron y no lo hicieron. No, 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 no. Dijeron que no iba a suceder esto. Sí, sí, hubo una reunión y nos dijeron que había salido ese comentario de que 15 días del mes pasado, el día 15, iba a pasar esto. Así es de que muchos sí estábamos conscientes de que algo podía pasar, pero tampoco nadie ni hizo nada y muchos aparte también a veces a lo mejor no asistieron a esa reunión, pero sí. ¿Qué más, Paco? Yo sí no estaba enterada. Sí, hubo. Usted no estaba enterada. No estamos enterados. Sí, hubo. No estamos enterados. No, nos vamos a poner en contra de usted, pero no estamos enterados. Bueno, vamos a dar aquí lo que está pasando en esta situación, no vamos a entrar en discusión entre ustedes, yo creo que ustedes se deben de unir. Vamos a leer lo que nos están pidiendo de información, los que están siguiendo la transmisión en vivo. ¿Qué más, amigo Paco? Aquí nos comenta Gloria Luna que hay video de cuando salieron en el juzgado. Nos dicen, también nos dice Josué Ramírez Oro, justicia es lo que se está haciendo. El terreno regresó al dueño. Nos comenta por aquí Josué. Pero ¿cómo va a regresar al dueño? El dueño ya está muerto. Sí, ya está muerto. Pero el dueño está muerto. ¿Cómo se llamaba el dueño? No sabemos. No saben. Pero tienen esa información de que el dueño ya falleció. Correcto. De que no traían ellos tampoco documentos correctos y por eso es que estábamos así, esperando a que hubiera una solución a esto. Pero realmente no mostraban ellos tampoco ningún documento así que fuera legal y ni nada. Hasta ahorita supuestamente todavía había otra audiencia, que era supuestamente la última. ¿Pero era para el 28? No sé por qué día, pero iba a haber una más. No, tampoco se respetó. Bueno, aquí nos comenta Alejandro Mejía. Si esos predios no son de ellos, no deben por qué quejarse. Avisados estaban, pero como siempre se sienten inducables el ser humano. Bueno, son los comentarios. No dudo que sea también gente de Memo Valencia, porque bien que estuvo metiendo él su cuchara aquí. Anduvo siempre, anduvo él, siempre anduvo él y hasta la fecha. Hoy anduvo aquí, anduvo en los terrenos y anduvo por las entradas escondiéndose. Desde que no lo viera uno entrar, pero uno no es tonto y se dio cuenta. Él anduvo aquí, siempre nos tiramos. Y siempre, y de que fue él, fue por él también que se hizo todo esto. Yo hago responsable a él, a Memo. Nos comentan también aquí en las redes sociales, Pia García. ¿Y qué con que esté muerto? No por eso ese terreno les corresponde. Dice, y todos los demás dueños, ¿qué? Nos comenta Daniel SD. Dice, G.C.S. Reina, pues si el dueño está muerto, me imagino que tenía familiares. A ver, vamos a otra. ¿Eh? Yo supe que estaban peleando entre los... Los familiares. Los familiares, los dueños de todo el terreno. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Así nos lo dijeron a nosotros. Y también nosotros llegamos ahí, no venimos también a robar. ¿Ustedes pagaron? ¿Cuánto pagaron? No, no, no hay pago, nada. Pero iba a llegar un acuerdo que los terrenos iban a salir entre 15 y 20. En 20 y 20. Para gente de bajos recursos que no tenemos que andar restando. Así fue como se nos había comunicado. Entre 15 y 20. O sea, tampoco llegamos a invadir algo que no. Iba a haber una regularidad. Sí, nada de nada. Iba a llegar todo un acuerdo cuando nosotros por eso estamos, nos venimos a invadir algo que no. Y estábamos esperando a que se llegara el último acuerdo para que saliera todo esto. O sea, sin que llegaran ellos así. Estábamos esperando justamente a que se arreglara el tiempo para que se arreglara todo el asunto. Y ellos no esperaron. Vinieron y fue que se arregló todo esto. O sea, también estábamos conscientes. Ok, vamos a esperar a que se llegue al arreglo hasta su tiempo. Pero ellos no. Ellos no se esperaron al tiempo. Y aquí está la respuesta. Bueno, pues estamos, amigos, aquí de Changunga.com con nuestro nuevo amigo, compañero reportero Paco, Carla Calva, sobre la avenida Torre Nueva, esquina Monte de los Olivos. Vemos que, bueno, el resguardo, el acceso a esta calle, pues está bloqueada o asegurada por elementos de policía Michoacán, donde es el paso al predio de Caja Verde, ¿verdad? Este es, digo, Caja Verde, ¿por qué traigo Caja Verde? Perdón, será porque veo verde. Caja Grande, corrijo amigos de Changunga.com. ¿Tú qué opinas al respecto, amigo, sobre esta situación? Pues, bueno, ya aquí en las redes sociales, algunos están en favor, otros están en contra. Pero, bueno, el sentir ya de estos morelianos, pues es que no tienen un lugar a donde llegar a dormir esta noche, ¿no? Así es, la gente nos dice en las redes sociales que trabajen, que con el sudor de su frente, como todos trabajan, pues vayan, no hay que dejar de lado que también son seres humanos y más que nada se les sacó con cuestiones de violencia, los agredieron, nos están reportando que hay personas heridas y que llegaron de manera violenta. Pues eso es algo que hay muertos, que hay muertos incluso. Ahí. Para que vean que sí andaban, ellos son, ellos son. Y sí andaban. ¿Pero quién es? Los que van a ir a la deputación de los que van a ir a la deputación de los que van a ir a la deputación de la presión social. Bueno, a ver, déjame, señor, ¿esto cómo se llama? No, yo ya les comenté, que decían que sí nos vendían en 150 mil, pero el que dijo, no, pero ustedes son muy muertos de hambre, ¿cómo le van a comprar ese predio en 150 mil? Que porque uno era pobre. ¿Cuántos, señor Daniel, quién puede dar información? ¿Cuántas familias vivían en el predio Cájaga? Cerca de 600 familias. 600 familias. Las casas. ¿600 casas? Casas hechas con, con creer, con madera. Estamos hablando de que hace cuánto tiempo fue cuando llegaron aquí. 2 de febrero. 2 de febrero. ¿Del presente? 2 de febrero. 2 de febrero. Así le pusieron porque fue cuando llegaron a habitar. Y bueno, ¿quién, quién puede hablar de manera ya, usted señor o usted señora, de cuál es la, a qué arreglo quieren llegar ustedes, con las autoridades? A que se nos dé un espacio donde viven. Eso es lo que ustedes buscan, un espacio donde viven. Pero es que no tenemos que recuperarnos nuestras pretendencias. Sin ropa y sin nada. Así. Sin una madera. Y que suelten a la gente que tienen, porque yo tengo una esquina. Y que suelten a la gente que tienen. ¿Cuántos están detenidos? Se están pidiendo de comer allá porque tienen hambre y no los dejan salir. O tienen en esta millón. Correcto. Vamos a despedirnos, amigos, de changunga.com. Bueno, pero también antes va a haber un enlace en un momento más, otra transmisión en vivo allá en las instalaciones de changunga.com. A ver, pláticales sobre la próxima transmisión, Paco. Se dice que hay que ir allá para adentro y que sí hubo un momento que hay de aquel lado en una de aquí. Hay evidencias, a ver, los señalos salen hasta ahorita con las máquinas, pero había... No, en la de aquí está de aquel lado. Ah, ya sí, se ve todavía porque ahí no ha entrado. Entonces sí pueden entrar. Pero también en la rojo están los otros compañeros que también pueden ir y también les pueden despegar, pueden explicar y decir... Ahí está toda la gente golpeada. Para que derechos de la mano... A los niños los agarraban con los papás y los aventaban a los camiones y... Sí, valiéndole a los niños llorando y gritando. Niños que ni siquiera iban con los papás, se los llevaron solo los papás acá. Por ahí vemos pasar elementos de la Fiscalía Michoacán. Y bueno, esta es una situación que efectivamente alrededor aquí unos 40 ciudadanos del predio de Caja Grande que fueron desalojados esta madrugada alrededor de las 3, 4 de la mañana. Y bueno, aquí está el reporte, amigos, de changunga.com. Pero comentábamos hace unos momentos, Paco, que va a haber una transmisión en vivo para... Con Eli Castillo y César Hernández, platícale sobre el tema, por favor. Así es, amigos, no se vayan, no se despeguen. Al terminar esta transmisión los invitamos a que se queden aquí en changunga.com porque vamos a tener una transmisión especial de lo sucedido esta madrugada en Uruapan. Sucesos que se ha vuelto noticia más que racional, internacional. Michoacán ahora está en el ojo de todo el mundo por este suceso en Uruapan. Y también se comentará lo que está pasando aquí en continuación ahorita con César Hernández y con Eli Castillo. Así es, el tema de Uruapan sobre los 19 personas desmembrados y colgados en un puente de Uruapan, ¿no? Así es, y bueno, tocar también el tema de la persona que sale ahí en las fotografías con su puesto de hamburguesa. ¿Qué es lo que harían ustedes? Fue muy criticado en las redes sociales, pero ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes seguirían trabajando? ¿Ustedes seguirían? Hay que checar todos estos detallitos, así que no se despeguen. No se despeguen. Al finalizar esa transmisión en vivo. Nosotros nos vamos a esperar nada más a que nuestros abogados también digan qué es lo que sigue al caso. ¿Quién los está representando legalmente? Un licenciado, bueno, varios licenciados que ahorita están en la propuesta diciendo que vayan para que allí también les expliquen y vean. Sí, señorita, porque fueron violados nuestros derechos. Nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a una vivienda. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Matilde Chávez Campos. Matilde Chávez Campos. Y nosotros están allá y ni a la niña y todo y no me han dejado entrar a su casa. ¿Usted es fuerza trabajadora, señora Matilde? Sí, estoy trabajadora y mantengo a mis nietos. ¿Usted a qué se dedica, señora Matilde? ¿Usted a qué se dedica? Trabajo en una casa, en la casa hogar de ella, a mi ser. Ok, ¿a usted a qué hora la desalojaron? ¿Igual a la misma hora, en la madrugada? Todos. Todos a la misma hora. A nadie le dieron chance de sacar sus cosas o nada. Ellos fueron animales. No accedieron al diálogo. Ellos llegaron, a mi compuña la empujaron y se la llevaron. Ella todavía está allá y no se le va a dar. ¿Qué factor fue determinante para que se llevaran a ciertas personas y a ustedes no? Porque muchos corrieron. 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 Y me dijeron, salte. ¿Tú por qué estás aquí? Porque aquí estoy viviendo. ¿Con quién vive? Yo vivo sola. Y no me dejaron sacar ya nada. En ese momento me echaron para afuera. ¿A quién es el responsable de sus pertenencias? Al señor Valencia. Al señor Valencia. Al señor Valencia. Al señor Valencia, todo lo que estamos. Porque él nos amenazó muchas ocasiones. Al señor Valencia. Una cosa es que él sea el licenciado, pero también debe de tener educación, porque nos decían inclusive que éramos unos cuerpos, unos por estar allá en donde estábamos, pero si estamos es por necesidad, por necesidad es que estábamos allí, que rateros. Yo siento que también él es un ratero sin vergüenza, que se vino de otros lados y nosotros no lo andamos. Sí, de hecho él llegó, llegaron con grúes y a mí personalmente me dijo que estaba la grúa dispuesta para que sacaran mis cosas y le dije no. Él es la grúa mayor. Dice yo de parte de Valencia, le dije discúlpame ese nombre ni me lo menciones porque la verdad me da tristeza, porque se supone que es una persona que dice que viene a defender los derechos de nosotros como pobres y no es cierto, vea cómo nos están tratando. Y agarró y se fue y ya no lo volvimos a ver, porque agarraron y se fueron con la grúa. Nos comentan aquí en nuestras redes sociales, Jorge A. Mendoza, son protegidos de un regidor del ayuntamiento de Morelia. Ok, ¿qué más? Nos comenta por acá Catalina González, si no tienen dinero y así tienen dinero para pagar un abogado. Dice Francisco A. P. Parece mercado, todas hablando, hay que opinar, hay que darle voz aquí a todo el mundo. Así es. Hay que darle voz a todo el mundo, para eso estamos aquí amigos changungos. A ver, ¿qué más dice Sinue G. Rivera? A estos de Changunga les encanta el chisme, pues el chisme. Y repito, hay que darle voz a todo el mundo, que todos escuchen. Aquí todos opinan. Dice Fuedo, campeón, Memo Valencia no tiene nada que ver. Aquí la gente dice que es él, que vino Memo Valencia en la mañana. ¿Qué más, amigo? Se dice Paloma Galdés, se hacen las víctimas, dice por ahí Paloma. Dice Almazú, ahora resulta que Memo Valencia es el culpable. Dice Darla Madrigal, con Memo Valencia no se metan, es una buena persona. Dice, dice sí señora, pero no son su terreno. Sangélica Tinoco Zúñiga. ¿Qué más dicen por acá? Dice Eric Cortés Soria, uno paga renta por gusto, yo creo. Sí. Quien no quisiera vivir, quien no quisiera vivir de gratis. Dice Edwin Villa. Tienen derechos a un abogado, pues que paguen y no estén de paracaidistas. Dice Cheo Aquiles. Es pura gente de Valencia, toda esa que está desopinando. Sí, toda esa que está hablando es pura gente de él. Es la contra la que tenemos. Sí, es pura gente de él. Porque son los únicos que siempre nos han estado atacando también a nosotros. Humillando, diciendo que somos... En audiencias, en corte, todos son ellos, nos agreden todo el tiempo. Dice Maitele Zacarías, tuvieron tiempo para sacar sus cosas. Para eso fueron las audiencias y se la pasaron en el arco del triunfo. Nadie por encima de la ley. Dice por acá un fan destacado, Luis Medina. Arre, vamos a adueñarnos. Esa da risa, amigo. Esa da risa. Esa de la risa por arriba de la ley da risa. Demuéstrame cuántos gobernadores se han burlado de nosotros. ¿Cuántas cabrón haces estranzas? Y se largan con todo y nos dejan a todos así como estamos. Así como estamos, nos dejan. Nunca les ganan esos cooperativos. Siempre se quedan con todo de nosotros. Y ellos nos dan el ejemplo. El gobierno necesita también poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Y están viendo que esta persona... Bueno, él también, lógico. Porque también quiere un hueso. Por eso el Valencia. Por eso es que anda también haciendo todo esto. Pero, bueno, pues que se crean. Porque al final de cuentas, él nos está diciendo rateros y puercos y todo. Pero yo siento que el perco ratero, sin vergüenza, es él. Dice por acá Mireia García Anguiano. Qué tristeza por los niños. Dice Chacho Zamora. Sí, porque ellos también tienen hijos. Se los aseguro. Ellos también... Los granaderos también tienen hijos. Se apuesto que no quieren que traten así a sus hijos, a sus familiares. En cambio, ellos dicen... Yo le hablo a mi camarada que trabaja en la PROCU. Pásale, jefe. ¿Cuál es su nombre? Moisés Contreras. Moisés Contreras. Pásale. Sí, te apuesto que ellos directamente ya dan el charolazo, papá. Y nunca hacen eso. Sí. Cuando hacen el operativo, papá, ellos nunca los agarran. Ellos andan con lo más impune que pueden. Sí. Y a nosotros nos tratan de rateros. De que andamos robando. De que somos un nido de ratos ahí adentro. No. Mi hermano, somos gente trabajadora. ¿A ustedes? Sí. ¿Con quién vivía? Yo vivía. Yo vivía ahí solo. ¿Solo? Era aterrero de mi suegra. ¿Y no le dejaron sacar nada de cosas? No. Ella se fue porque había animales rastreros. O sea, que mejor vengase. Cuando tengas tiempo, vengase. Sí. Por eso nos quedaba. Si hubiera quedado una persona de tercera edad. Y te apuesto que me hubiera dicho, señora, yo le ayudo. Porque no son capaces. No tienen la cultura. Además, hasta ahora que vieron que la gente se metió, fue que evitaron. Porque eso ya cuánto tiempo tenía también solo. Uno entiende que la mejor y que sí. Pero estuvo solo. Estuvo solo. Y ahora cuando vieron que la gente, que tenemos necesidad, venimos. Bueno, ok, sí estamos allí. Pero como le digo, estamos esperando a una solución. Bien. Y todo esto es lo que pasa porque ellos no se esperaron. Y ahorita el que anduvo metiendo aquí su cuchara, sigo diciendo, fue el Memo. Porque él traía aquí, este, cómo estar checando el área y todo. Y allí si nadie puso tampoco remedio. O sea, él si nadie le puede decir nada. ¿O qué? Dice por acá, Celia Molina, FL, Memo Valencia, siempre ayuda a quien lo necesita. Entonces, entonces que nos ayude, si es verdad, que se ponga y que nos ayuda. Dice por acá, te... Que lo demuestra apoyándonos y ayudándonos, pero ayudándonos, no quitándonos. ¿Qué más, amigo Paco? Dice por acá... Francis. Él nos dice, oye, ¿qué te vamos a reubicar? ¿La vas a buscar en el lugar? ¿No te gustó que te está dando una solución, pero para los dueños de los terrenos? ¿Por qué no nos da una solución? ¿Cuántos dueños puede ser? ¿300? Cuando las personas en casa son el doble. Somos más de 600 familias. ¿Sí? Dice... Y todo el mismo que hay uno por gusto. ¿Qué más, amigo Paco? Dice César Garcías. ¿Qué mala onda que se agarren de los niños para este tipo de cosas? Dice Edwin Villa, arriba Memo Valencia. Dice Fuedo, campeán. Si tienen tantos hijos, pues mándenlos a trabajar para que renten como miles de personas. ¿Qué culpa tienen los familiares del difunto al que le robaron sus tierras? Dice... Flaco Espinosa, no sean tranzas. Dice... Adriana Reyes. ¿Qué pasó? ¿Qué dices, amigo? El gobierno para no comprar nada, no invertir en madera. Este es un negocio. ¿Tú vives ahí? Antes era un lago. Antes era un terreno gualío. Ahí pasamos inundaciones. Dejamos que la gente se reuniera a todas las personas. Ya que dieron que uno ya empezó a agarrar vivienda y ahora sí la empezaron a hacer de pedo. Ya que el dueño. Ahora sí ya salieron muchos... Sí, salieron. Era un lago, ahí no más eran parcelas. Sí. Ni sembraba, los terrenos eran... Fueron una laguna allí. Quiere ser la señora que no tiene ni casa. No, no tiene a dónde ir. A ver, vamos acá con las señoras adultas. Vamos a preguntarle... A ver, señora, usted... ¿No quiere salir? ¿Usted? ¿Usted? No, no, bueno. Aquí... Aquí la gente... Aquí, aquí en Changunga todos tienen voz. Estamos de acuerdo. De acuerdo. A ver, entonces... Vamos a... Por aquí, de verdad, vamos a seguir transmitiendo en vivo, amigos, de Changunga.com. Recuerden que al finalizar esta transmisión en vivo, Eli Castillo y César Hernández, allá en las instalaciones de Changunga.com, va a haber otra transmisión en vivo sobre dos temas. El primero, lo que pasó también en esta madrugada en el municipio de Uruapan, donde amanecieron 19 personas desmembradas, colgadas en un puente, y por ahí un tema muy polémico en las redes sociales, que en ese puente vehicular se encontraba abierto un puesto de hamburguesas, ¿no? Y el segundo tema, que aqueja también en la madrugada, en la capital michoacana, el desalojo de 600 casas, de 600 familias en el predio de Caja Grande. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Caja Grande, para no equivocarme. Y bueno, el sentir de los morelianos es de sus pertenencias, la forma violenta, acusan la forma violenta que elementos de policía michoacán llegaran, los desalojaron, que aventaron a sus hijos, golpearon a otro, otros están detenidos en barandillas, ¿verdad? También acusan al ciudadano Memo Valencia a ser partícipe, en conjunto con las autoridades de este desalojo. Pero aquí lo importante, amigos de changunga.com, a todos se les da voz. ¿Cómo ves, Paco? La voz del ciudadano debe ser neutral. Y pues todos se tienen que escuchar, tenemos que escuchar y hacerles saber lo que esta gente opina, sus super-saps, sus sentimientos. Hay gente que fue sacado pues realmente por la mala. Hay gente que fue sacado por la mala y pues ya incluso se presume que pues ya hay hasta muertos, ya hay muertos en este escenario. Así es, alrededor de unos 40, 50 elementos se encuentran bloqueados. Aquí elementos de policía michoacán sobre la avenida Torre Nuevo, esquina calle Monte de los Olivos, que es el acceso principal al predio de Caja Grande. ¿Qué otros comentarios hay, amigo, Paco? Claro que sí. Nos comenta por acá, Lili, PM. Me da tristeza por la gente de la tercera edad y los niños son más, son los más indefensos. Ojalá puedan ayudarlos a ellos, algún refugio para ellos. Es lo que la gente en las redes sociales pide, pide que ojalá pudiéramos apoyar, se pudiera apoyar a la gente de la tercera edad y a los niños. ¿Y el gobierno quiere porque ahí está la muestra? ¿Con camiones de volteo? ¿Con camiones de volteo es como están desalojando las cosas de las personas? Ahora estamos a ir a tu casa, culeros, pinche mierda. Ahora estamos a ir a tu casa también, puto, a dejarte tus cosas. Bueno, también habemos aquí ya elementos también de la Fiscalía General del Estado. Ahí están accesando, están saliendo del predio de Caja Grande, amigo Paco. ¿Qué otros comentarios hay? Claro que sí, dice por acá César Silva, pide que Memo Valencia dé la réplica de lo que está pasando. Cristian Frías, Erika Solorio, etiqueta, no más que hay muertos, no manchen. Es lo que informan estos vecinos, ¿no? Es lo que informan, es lo que dicen los vecinos, que hay tres personas muertas. También dice Gio Millán, si no tienen casa, mejor no tengan hijos. Es lo que dice el Gio Millán. Dice Alex Villalobos, ¿cuántos muertos hay? Etiquetan a, dice Lluís MDZ, réplica Memo Valencia. Dice Nancy Camacho de Mora, todos somos Memo. Jairo, Jairo por acá también nos etiqueta, dice todos somos Memo Valencia. Así es amigos de changunga.com, ahora yo voy a entrar a la parte de leer sus comentarios. Dice Alberto Martínez, que en Juano es pensar que un terreno en esta zona vale 20 mil pesos, no busquen culpables. Por acá comenta José Luis Damián Calderón. Aquí lo importante, amigos, es que también hay que compartir lo que está sucediendo en nuestro estado de Michoacán, sobre todo en la capital del estado. Por ahí, pues bueno, Uruapan también es noticia internacional. Dice FD o Compia, me imagino que es la abreviatura de Fernando. Ni las habitaban, siempre estaban vacías, solo querían adueñarse abusadores paracaidistas. Algo que ellos reconocieron, estos... Vean, vean, vean. ¿Qué pasó? Nomás para que vean cómo está la gente aquí. Esto es pura mentira. Nosotros somos gente necesitada. ¿Y para qué? ¿Cómo me repite su nombre? ¿El mío? María del Carmen. La señora María del Carmen. Bueno, por aquí ya. Aquí, pues una pequeña, bueno, no la voy a... No la voy a, como se dicen, por los derechos, ¿no? De los niños, no la voy a sacar a cuadro en transmisión en vivo, pero sí, en efecto, a la menor es una niña, le está saliendo sangre por la nariz. Vamos a seguirle, este, los comentarios, amigo Paco. Venga, lo querían. Venga de ballesteros. Oigan, los niños. ¿Esto es un video que ustedes grabaron o cómo? Eso es un audio de gente que está en este momento, de los niños que están en la procuraduría. A ver, vamos a... Escuchemos este audio. ¿Esto sucedió en dónde, señora? En barandillas. Los tienen detenidos a niños, señoras, señores de la... ya grandes, ¿sí? Y personas mayores también, sí, están los ya, están los tienen detenidos. O sea, se los llevaron con engaños que los iban a sacar nada más para acá. Resulta que se los llevaron hasta allá y ahorita es hora que todavía no los dejan salir. A ver, ¿por qué no los dejan salir? Correcto. Bueno, pues por ahí se escuchó un audio de niños, ¿no? Que les están... ¿Esto qué es? Este es otro audio. Ahí se cortó. Bueno, ahí se terminó la grabación, ¿verdad? Bueno, ¿tienes otro audio? Sí. Ese que es presa. A ver, vamos a ver, mientras que buscan los otros audios, amigos, Paco. Dice José Guzmán que trabajen para que compren un terreno. Ya están en el chisme, dicen por acá. No difamen a la gente, pobre, ser pobre no te da derecho a ocupar un lugar que no te corresponde. Trabajen muy bien, así deben hacer todos los que están ocupados por gente oportunista y que todo quiera en gratis. Dice Jenny Ramírez, trabajen. Tan fácil que es el niño que se presente y que se ponga ahí a medir los terrenos y se los vendan. Pues eso era lo que ellos comentaban, ¿no? Que la propuesta era, bueno, ya cada quien tenía cierta parte de terreno, ciertos metros cuadrados, perdón, corrijo, para que posiblemente pagaran el valor real. ¿Usted sí está dispuesta a pagar el costo real? Sí, en ningún momento queremos que nos regalen, ni somos ni con los rateros, queremos un desastre para vivir. Pero no somos personas de pleito, ni tampoco rateros como nos han juzgado. Gracias. Entonces, sí están dispuestos a pagar los terrenos para que esto se vuelva una situación regular en cuestión de terrenos. Un verdadero problema, aunque siendo honestos, estas personas no tienen la razón y sinceramente que no metan a Revolución Social o a cualquier otra persona o agrupación que no prueba esta situación. Paraíse, si no hay Rivera. ¿Por qué les tienen que regalar a dónde vivir? Fin justicia para los dueños de estos terrenos. Daniel, ese... No nos regalen, que no nos regalen. Simplemente lo que queríamos era que se terminaran, que llegaran a la cuerda, que se tenía que llegar y que respetaran y que no respetaron. Eso era lo que queríamos. Pero como no lo hicieron, pues precisamente por eso es que estamos ahorita en estas condiciones. Muy bien, amigos de changunga.com. Nos despedimos. El último mensaje a las autoridades. ¿Quién lo quiere dar? A ver aquí, a ver aquí, júntense amigos. A ver, el último mensaje a las autoridades. Justicia, 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 justicia. Pero se ve ese ímpetu de que están unidos, pues. ¿Qué piden? Reubicación. Que nos regresen nuestras cosas. La planta que yo tenía allí, lo llevaba uno de una máquina, la llevaba atrás. Llevaba hasta la planta. Para que ellos, ellos también entraron a robar lo que uno tenía. Muchas gracias. Correcto, pues. Amigos. Espérame. Pues, gracias a los vecinos aquí de los que vivían, que sí reconocen que había una invasión en el predio Caja Grande, pero que exigen que se les devuelvan sus cosas, que se dé una solución para que esto se vuelva en la legalidad. Que suelten a los compañeros, a los que están, a los niños y a todas las personas que tienen, que lo suelten ya, porque no se tienen detenidos. Espérame. Y que sí están dispuestos a pagar el costo real del terreno que están por cada casa. Que sí estamos dispuestos a pagar, no queremos que nos lo regalen, lo queremos pagar. Correcto. Pues, Carla Calva. Paco Rangel. Agradecerles a los vecinos que vivían, que fueron desalojados en esta madrugada en el predio Caja Grande. La confianza de habernos invitados a ser partícipes para darles la voz. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Amigos de Changonga.com, no se vayan, no se despeguen. Los invitamos a que sigan la transmisión. Los invitamos a que sigan la transmisión ahorita, enseguida, con Eli Castillo y César. Hay una marcha en Madero, Pro Aborto. No se vayan, sigan la transmisión. Esto es Changonga.com, yo soy Paco Rangel. Así es, y recuerda que hay otra transmisión en vivo sobre los temas de... Sobre los temas de Uruapan, lo que pasó esta madrugada en Uruapan, un suceso bastante fuerte. Noticia internacional, Michoacán en el ojo del mundo. Así que, gente, no se despeguen. Sigan la transmisión enseguida de esto, con Eli Castillo, aquí en Changonga.com. Y el otro tema del desalojo, aquí en la capital michoacana, al norte de la ciudad, del predio de Caja Grande. Nos despedimos. Yo soy Paco Rangel. Carla Calva. Gracias por seguirnos, por confiar y por compartir. Bye.